Con responsabilidad y con sentido de Estado. Así actuó Zapatero ante los ataques del presidente venezolano Hugo Chávez al expresidente español José María Aznar durante la cumbre iberoamericana que se ha celebrado en Chile. Zapatero, que tomó la palabra para pedir respeto a la figura de José María Aznar, se vio interrumpido en su intervención por el mandatario venezolano. El rey Juan Carlos, en un gesto espontáneo, exigió a Chávez que cesase en sus reproches. El jefe del gobierno español advirtió que espera que sea la última vez que en un foro como la cumbre alguien actúa como lo ha hecho el presidente de Venezuela. Porque las formas dan el ser a las cosas y se puede discrepar radicalmente de todo respetando a las personas. Ese es el principio para que uno luego pueda ser respetado. Y estoy seguro que toda esta mesa y todos los latinoamericanos quieren que todos los gobernantes democráticos que estamos aquí en representación del pueblo, seamos respetados hoy y mañana. Aunque discrepemos profundamente de las ideas que tengamos. El propio Aznar llamó al rey y a Zapatero para agradecerles la actitud de ambos frente a Chávez. Rajoy, en cambio, se ha guardado los elogios al presidente español y ha arremetido contra la política exterior del gobierno. Estos aliados políticos que se han escogido han resultado ser lo que todos acabamos de ver. Estas son las amistades que se han cultivado. Amistades peligrosas. El PSOE asegura que Zapatero ha demostrado cómo se deben defender los intereses de los españoles. Y dieron un ejemplo al principal grupo de la posibilidad del Partido Popular que le ha faltado tiempo para salir criticando que la forma de defender los intereses nacionales es con unidad hacia el exterior. No haciendo como desgraciadamente hace el presidente Aznar cuando sale fuera de España que descalifica al gobierno español. Además, los socialistas han pedido a Chávez que no insulte a dirigentes democráticos y que se dedique a arreglar los problemas internos de su país.